Don Henry Leitón fue uno de los primeros generaleños que pertenecen al Grupo 5 y que recibieron la vacuna contra COVID-19 este viernes. Ya está la cuarta vez que la he intentado. Me han dicho alto riesgo. Le digo, no señor, espere a que llegue el tiempo del alto riesgo y que no haya alto riesgo. Y fue ahora. Este... agradecido. El que no quiera venir o dice que no tiene tiempo, que por favor venga, porque la salud es más que un tesoro. Usted sin salud no puede, yo sin salud no puedo. Y gracias a Dios en nuestro país hay voluntad, hay tiempo, hay inyecciones. El Polideportivo de Pérez Celedón es uno de los centros más grandes de vacunación que tiene este cantón. Las personas llegaron desde temprano y fueron atendidos con agilidad, orden y con todos los protocolos de salud. Muy contenta, esperada por hace mucho tiempo ya el poder venir a ponérmela y muy feliz, la verdad que sí. Yo en mi caso estoy muy agradecida porque, digamos, sabemos que hay un virus que no se sabe qué va a pasar más adelante, pero creo que esta vacuna nos viene a fortalecer, por lo menos para no tomar el riesgo de morir, si nos da, verdad. Muy alegre primero y muy eficiente. Está aquí en una hora más o menos salimos vacunados. Me parece que es un tema de responsabilidad a nivel social, verdad. Todos tenemos que ponernos la vacuna para que entre todos podamos hacerla y protegernos, verdad, mutuamente. Durante sábado y domingo, los puestos de vacunación aquí en el Valle del General continuarán trabajando enfocados en este Grupo 5.